Y desde Arroyo del Potrero, Veracruz, con Cádiz Verde Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita ¿Con quién? Con Cádiz Verde Chiquita mamá Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Y este papito Te lo tocamos Y ahora Porque pinta tus ojos Estás bonita Porque pinta tus labios Estás bonita Porque pinta tus cejas Estás bonita Porque pinta tus cejas Estás bonita Porque pinta tus ojos Estás bonita Porque pinta tus labios Estás bonita Que pinta tus cejas Estás bonita Tan, tan, tan Que pinta tus ojos Estás bonita Que pinta tus labios Estás bonita Que pinta tus cejas Estás bonita Tan, tan, tan Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo